Plaza Giuseppe Roche Raventos número 19 de Tarragona, código postal 43005, ascensor escalera A. RAE 6722 Esto también es genérico, son paredes de madera. Estos son techos de fluorescentes aquí, número 10.045. Esto es la botonera. Sexto. Esa puerta es semi-automática. Esa puerta es semi-automática. Sexto. Hay un tirador pequeño aquí. Sí, ese. Voy a ver si acaso voy a dar la pez. Bueno, planta P es parking, pero es como un entresuelo. No pongo en la letra E. Eso es Orbeez. Parking. Vale. Vale. Bajos. Pasamos por la siguiente. Bueno, ascensor escalera B. A ver si vamos a ver. Una vez nada más. Es lo mismo. A6. A6. Ahora va a la 6721. Es uno mega. Son paredes de madera estos. Es genérico. Eso es genérico aquí esta cabina. En el 2 besties. Sexto. Esta es la oscise. ¿Ves? El suelo de goma. Bajos. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.